Vale bestia, lo mate dije, lo mate aquí ya Hola, 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 hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Espero que estén muy bien, que se les estén pasando lo mejor Yo soy Hucho Fire, este es nuestro canal y estoy enfermo Estoy pensando en una nueva forma de llamarlo, ¿saben? No me gusta decirles chicos porque es como muy ñe O sea, estaba pensando en algo como fires, no sé, piénselo, no lo sé Comenta aquí abajo cómo te gustaría que nos llamáramos, ¿no? A todo este team de intro fires, no sé, no sé De antemano pido una disculpa si durante el video me escucho un poco más ronco de lo normal O se me escapa una tos o estornudo o moco Yo deduje que estoy enfermo, debo tener infección en alguna parte del sistema respiratorio Así que pido comprensión Les pregunté por Twitter si querían que les platicara un poco de cómo fue que le quebré la nariz a un tipo Pero nazálico, grotesco, violento, yo lo sé, pero no soy así, gente La cosa tiene un trasfondo, un contexto diferente a lo que ustedes piensan Así que quedate hasta el final para averiguar cómo fue que le quebré la nariz a este tipo Que se lo merecía Probablemente no me crean, pero yo hace algunos años me entrenaba tal cuando Sí, probablemente ustedes dirán, yo creo contigo, Pedro, ¿cómo es posible? Tú, 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 como un refleje feo, sin chiste, entrenaba tal cuando, o sea, no me creo Oh, perdón, perdón, no te escucho, el ruido de mis medallas no me deja oírte Miren, estos movimientos no cualquiera los hace A ver, tengo que hacer No, de hecho no, no era tan, tan malo Me dediqué por alrededor de 4 o 5 años taekwondo Pero yo era de esos tipos que iba, entrenaba y se iba a su casa No me interesaba ser alguien grande en el deporte ni nada por el estilo De hecho, paría hasta la cinta amarilla Y eran unos torneos un poquito más libres, si era de que llegaba y me decía Güey, si quieres entrenar con algún cinta azul, cinta roja Bueno, pues me prestaba la cinta y peleaba con ella Sin embargo, nunca pagué la cinta si nunca fui verdaderamente un cinta azul o un cinta verde o roja Prácticamente era como cinta amarilla avanzada o algo así Obviamente en 4 años fui a varios torneos Y nunca me había tocado pelear algún combate verdaderamente, pues, crítico O sea, así tipo Dragon Ball No, no, nunca Hasta ese día Una vez aquí en mi ciudad hubo un selectivo Es decir, que invitan a todos y en el torneo se van definiendo los mejores Y los que queden los seleccionan a mayor redundancia Para que sean representantes del Estado en algún torneo nacional o algo por el estilo Generalmente es para cintas negras, no agarran a cintas cifirichillas como yo Como yo en aquel entonces Sin embargo, también me dejaban pelear, es decir, todas las cintas cifirichillas Los dejaban ir, pues, entrenar, pelear, dar un buen combate Y pues ya, ganabas o pierdas, no te llevabas nada Pero si era cintas negras, pues, te agarraban, te seleccionaban Y, uuuh, uuuh, tiraron la bombeta, uuuh Fue lo más bien que he vivido Pero no tiene importancia El punto es que ya una vez pesado y todo Me dijeron de, wey, vas a pelear con morros de 16 años Más o menos de tu peso y, pues, de tu estatura Yo dije de que, wey, pues, no hay problema, chido Me puse mi cinta amarilla Empecé en el primer combate Y ahí fue donde pasó la catástrofe El punto es que una vez ya dentro de la arena Éramos tres combatientes Pero uno tuvo la suerte de que ese wey, pues Íbamos a pelear dos y el que ganara, pues, peleaba contra el otro Y ahí se definía, primero, segundo y tercer lugar A ese wey le tocó la suerte, mi pedo Uno, pues, mi mano, ahí va Entra confiado el rato Yo, yo, seguro de mí mismo, ¿sabes? O sea, yo llegué y, a ver Déjenmelo venir, uno por uno Háganme fila aquí y a que se deje venir, compa Pero no, no pasó así Pasa el wey contra el que yo iba a pelear Y lo vi y el mono estaba más alto que yo Más tosco Sin embargo, se le veía la cara como de niño, ¿sabes? O sea, yo lo aparentaba unos 14, 13 años Y yo así como de, wey, ¿sabes? Es neta, wey, me vas a... O sea, wey Ponme uno bueno Tráganme ya aquí chanes Empieza el combate Y yo confiado dentro de... ¡Ah! Wey, es la patada más perra Que me han pegado en mi vida Ahí me quedé yo como de... ¿Qué rollo? Subestimé completamente al tipo Pasó el primer round Y el compa me tenía hecho giras O sea, no íbamos perdiendo tal cual No íbamos como... Como puntaje muy robado Él me iba ganando nada más Por los primeros tres puntos Que fueron la patada Sin embargo, como me traía Para mí algo, wey Me senté porque nos da como 30 segundos de descanso Y mi maestro me dice de Ey, no te subestimes Ese wey no tiene 14 Tiene 16 Es de tu edad Le puedes pegar si quieres Entonces digamos que medio me dejé llevar Por la arena bien Y me dijo ¡Ah! ¡Ah! ¡Pues la pegué! Entra el segundo round Y yo vi que el tipo me iba ganando A lo que el primero que piensa uno es Noquea Me pongo en guardia A lo que lanzo una patada Que se llama descendente Que es algo más o menos así Que estaba apareciendo por aquí Yo no la tiraba así Pero es esa patada Cuando levanto la pierna El compa viene hacia mí A lo que yo lo primero que pienso es Si se la pego en este momento Le voy a dar Bien bajo A lo que yo bajo la patada con toda mi fuerza Y el compa lo único que hace es recibir un talonazo En esto de la nariz O sea No O sea créanme que no No se siente nada cool eso Sentir como tu pie O sea fractura completamente Esto de esta parte de la nariz de un tipo Sentir como se le zafa el huesito Es como de que yo Valió bestia Dije En cuanto le pegué El tipo se agarra la nariz Se tira al suelo Salió la careta volando Y yo como de Vale bestia Lo maté Dije Lo maté aquí ya Llévenme a la pene Pero a menor de edad O sea la pene O sea obviamente no lo iba a matar con eso Pero si fue como de que Me sentí tan mal Se los juro Porque El tipo lo primero que hace Es gritar Se tapa la nariz Se tira el suelo Y se queda así hacia abajo Cuando menos pienso Yo voy Intento ayudarlo a levantarse Y le pregunto Wey perdón le digo Cuando le digo perdón Llega el defa y Quítate Me empuja Salgo volando así Tipo de la bomba Llega el maestro de él Y me dice Que eso no valía Y mi maestro Estaba como de Les juro Yo estaba con la cola Entre las patas Era de No wey No manches Perdóname En serio Yo no quería En eso el tipo se levanta Y se me queda viendo Enojadísimo Encima de eso El morro dice Puedo seguir peleando Y yo de Wey Ya te viste Wey Vas a pelear así Ya después Seguimos peleando ese round Pero el morro Obviamente ya le tenía Un poco de miedo A que le pegaran otra vez Al igual yo Yo también ya tenía Un poco de miedo De pegarle otro golpe Así de fuerte Les juro que yo tampoco Era tan bueno En mi vida Había bloqueado a alguien En mi vida Le había pegado a alguien Directamente O sea si había pegado en la cara Y todo Pero patadas de roce Nunca me había tocado Pegar a una descendente Directamente en la nariz Y fracturarla Y fue como de Wey Ah no 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 Es lo peor del mundo Y os juro que quedé Como traumado Después de ahí Ya no pude Volver a pegarle a alguien En la cara O sea era como de que Siempre pateaba con cuidado De no lastimar a la enfrente Pero no O sea aparte También me dio miedo El hecho de que eso Me lo hicieran a mi ¿Me explico? Era como de No 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 puede ser Pero en caso de que Algunos de ustedes Entrenen taekwondo O algún deporte De contacto O algo así Sabrán a lo que me refiero Que al momento de pelear La misma adrenalina Hace que No controles tu fuerza No controles nada Y pegas con todo Pues entonces Está chida la experiencia De pelear En un deporte Está chida la experiencia De competir Sin embargo Les juro que hoy No quisiera volver a repetir Esa experiencia De sentir Como le quebras algo a alguien ¿Me explico? Estoy en contra de la violencia Completamente Y desde ese momento Me traumé Y era como de ¡No! ¡No! ¡Estoy un asesino! Le quebré la nariz Le maté la nariz Pero bueno gente Esa fue la pista Historia De como le quebré la nariz A mi hijo Tengo mucho más historias Referentes a mis combates Pasaron muchas cosas Así que si el video Te gustó Compártelo Y dale like Comenta aquí abajo Si quieres que te platique Otra historia En otro story channel Dejo mis redes sociales Por aquí Para que vayas Y me sigas Mi nombre es Intro Y nos vemos En el siguiente video ¡Chao! 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 Y nos vemos ¡Chao! ¡Gracias!